Por lo menos 30 kilómetros de los 135 que abarca el ducto de la presa El Realito deben sustituirse. De octubre de 2018 a la fecha, más de una veintena de fallas registró el sistema y este año la compañía operadora fue acreedor a diversas multas que en conjunto alcanzan 55 millones de pesos. Autoridades sostendrán una reunión en busca de la solución sobre lo cual declaró el director general de Interapas, Ricardo Fermín Purata Espinosa. Una reunión con el gobierno del estado a través de la CEA para poner en blanco y negro ese alcance que nos lo proporcionará la propia operadora y después ver los sistemas de acuerdo al fideicomiso que se puede implementar a través de la CEA para hacer esa restitución. Pero en el Inter nosotros ya habíamos definido echar a andar 11 o 12 pozos. Unos son reposiciones, otros son nada más equipamientos, que es lo que estamos haciendo y con eso hemos estado paliando el problema. El funcionario afirmó que con voluntad y mientras las partes lo consideren, podría hacerse la reposición en uno o dos meses. Es la marca Comecop. Estos tubos están fallando en el acostillamiento. O sea, son temas muy recurrentes. Ahí ya no hay que hacer un análisis hidráulico. Es mala calidad de la tubería y se tendrá que sustituir. Este año, dejar sin líquido a la población ha costado a la empresa operadora aproximadamente 55 millones por multas. Con independencia del costo de las reparaciones, pues cada una requiere una inversión de dos millones. La responsabilidad de las fallas no son del municipio, no son del organismo. Nosotros distribuimos el agua que nos llega. El tema contractual es 100% un tema de gobierno del Estado, comisión estatal. Tanto. El presidente de la Junta de Gobierno, Javier Navapalacios, aseveró que la distribución de líquido a través de pipas correspondientes a la Dirección de Desarrollo Social e Interapas continúa. Pues hay que hablar con la Comisión Estatal del Agua. La responsabilidad de ese contrato es de ellos. Se abastece por parte de Desarrollo Social Municipal. En estos días en que está descompuesto el acueducto, más de dos millones de litros. Nosotros atendemos de manera emergente esta situación cuando no hay abastecimiento de agua por parte del acueducto. Con Imagen y Sido Herrera, Pauli Nudríguez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.